Porque vean como son pasaditos de verga Se sirven del servicio Métanse, métanse Muchos perros Métanse por allá Métanse por allá Métanse por allá Métanse por allá Sí, sírvete del servicio, güey Sírvete del servicio A ver si es cierto, güey. No te da, güey, no te da, güey, no te das, putón, putón, putón. De su puta madre a la verga. Ya, güey, ya está, güey, ya está, güey, ya está, güey, ya está, güey, ya está. Vienes tomado, vienes tomado, pinche perro. Aquí ya están, mijo, ya están, ya están, ya están. Ya están, mijo, ya están, ya están. No te das pedo, carna, ya vete.